Hola hola en el vídeo de hoy conmemoramos el día del niño de la mano de tres preciosas colombianas que me acompañan hoy en este colaborativo así que aquí están viendo sus propuestas, les dejo los links en la caja de información para que no se pierdan sus vídeos y también las apoyen con una suscripción y un comentario, un abracito para todos y vamos a empezar Bueno en esta propuesta traemos desayunos divertidos para los chiquitines de la casa y pues vamos a empezar abriendo una banana y tomando palitos de paleta que los consigues en las papelerías normalmente los ponemos como si fueran unos helados y ahora vamos a untarlos de miel luego de esa miel vamos a pasarlo por el cereal favorito, yo lo estoy pasando por granola porque es el cereal que consumo en mi casa pero yo sé que tú tienes choco crispies o algún otro cereal que les encante a tus hijos sacamos unas rebanaditas de manzana y también unas hojitas de el quesito que tengas en casa no te compliques con qué marca o cuál era la especie de queso que yo usé vamos a usar un jamón, yo estoy usando el jamón de cordero pero pues tú puedes usar mortadela o lo que tengas en casa que se parezca mucho para poder armarle a tu chiquis un delicioso platito muy divertido también ponemos un palillito y aseguramos ahora vamos a cortar una zanahoria lo primero que tenemos que hacer es pelar la zanahoria y vamos a sacar dos rodajitas que nos van a servir para hacer unas orejitas y aquí sacamos unos palitos que van a ser unos bigotitos y adivinen qué vamos a hacer vamos a cocinar un huevo súper súper bien cocinado o sea más o menos unos cuatro minutos de cocción lo pelas, les abres unos huequitos arriba y vas a poner dos orejitas con esa zanahoria yo sé que a la mayoría de los niños les encanta la zanahoria porque yo cuando niña comía muchísima zanahoria así que es chévere que la veían así como en plan de animalito y aquí vamos a hacer unos bigotes para nuestro precioso animalito tiernito y chiquitito delicioso sobre todo y con un marcador comestible tú invéntate algo en casita si no tienes el marcador invéntate algo para hacerle los ojitos sacamos una naricita chiquitita también de zanahoria y se la ponemos y nos queda un precioso ratoncito ahora vamos a vestir el plato o a emplatar como decimos en cocina y pues vamos a hacer un cuadrito con una feta de quesito del mismo quesito que usaste antes y con una boquilla o con un algo redondito chiquito vamos a hacer esos huequitos típicos del quesito de las caricaturas para que para tu hijo sea como más divertido y como lo ves siempre en televisión pues le va a parecer súper curioso pones una rebanada de pan, del pan de preferencia de tu hijo yo tengo aquí pan integral, pones la paletita de banana con cereal el ratoncito y la manzarita con queso y jamoncito ahora vamos con una segunda propuesta y esta básicamente consta de dos tajadas de pan yo estoy usando el mismo pan, pan 7 granos que es el que consumimos en casita pero tú, el que quieras, el de la marca que tú quieras sé recursiva porque en casa seguro que tienes algo vamos a cortar así como estás viendo las puntitas de arriba, las puntitas de abajo guíate muy bien por lo que vas viendo porque cada trocito de eso que estamos cortando nos va a servir aquí estamos cortando un capul más o menos o un mechón de pelo y antes cortamos las orejitas entonces ahora vamos a cortar del jamoncito con algo circular cortamos una especie de boca enorme o una especie de jetica mira, aquí te doy dos opciones si no tienes boquillas de pastelería puedes usar una tapita de gaseosa que esté perfectamente bien lavada para sacar dos rueditas que nos van a servir para una preciosa nariz ahora vas a ver cómo la ponemos sacamos unas láminas de zanahoria y con un cuchillo y ahí me perdonas porque se me fue como un poco para arriba hacemos una especie de cachos cachos como los de un toro yo sé que tú puedes es súper súper fácil y cuando la mamita lo hace con amor o el papito lo hace con amor porque también hay papitos que yo sé que se le miden a esto de consentir a sus hijos pues les queda súper lindo ahora vamos a poner la primera parte que cortamos ponemos esa jetica esa cosa enorme que cortamos de jamón esa ruedita y las naricitas ahora cortamos la última de zanahoria que es un poquito redondita y hacemos la boquita mira cómo queda de lindo y le ponemos los cachos a nuestra vaca o toro debe ser un toro realmente porque las vacas no tienen cachos bueno el capul como Betty la fea los ojitos dos rueditas de zanahoria y dos granitos de maní o almendras aquí hice unas rueditas más pequeñitas para hacer los orificios de las pozas nasales y aquí podemos ver el final miren que lo de la manzanita lo convertí en barco le puse una vela de queso buenísimo espero que se animen a consentir a sus pequeñitos para celebrarles el día del niño que siempre es una bendición tener a esos enanitos en casa y en familia bueno pues besitos y bendiciones para todas ustedes pasen por el canal de mis amigas les espero en mis redes sociales no olviden suscribirse besos y abrazos bendiciones